Hoy es martes y no podes aguantar Esas ganas de escucharnos opinar De películas, de series y de todo lo que hay En el cine y en la tele de tu hogar Vemos todos los estrenos que los vamos a contar De superhéroes de terror, de comedios de sci-fi No está igual, esa serie de tu streaming Que no pudiste mirar, la apuntamos y así No te tienes que preocupar, subí volumen, oh yeah Enfocados te acompaña, enfocados es quien sos Enfocados es el podcast que te cuenta lo mejor Subir el volumen, oh yeah Enfocados te acompaña, enfocados es quien sos Enfocados todo el día transmitiendo para vos Enfocados, enfocados, enfocados Enfocados, 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 enfocados El podcast ya está por comenzar Buenas noches, enfocados, noche de martes Por supuesto con las mejores reviews de cine, series Nuevamente es Enfocados Podcast Aquí arroba enfocados podcast en todas las redes Hoy vamos a estar reseñando una película Que ya tiene varias entregas Un tanque, si queremos llamarlo, de la industria Pero antes que nada, quiero darle la bienvenida a Javi Seis ¿Cómo estás Javi? Bienvenido nuevamente Muy buenas noches señor Litchi Acá pensando que hay una especie de kaiju o algo Que nos está queriendo boicotear Pero dándole para adelante No, no pasa nada Tenemos ahí toda la organización Monarch detrás Para secundarnos Vamos a ver, vamos a ver qué pasa La película en esta ocasión Va a ser Godzilla No sé llamarlo Porcom o Icom Este, el nuevo imperio Ya veníamos del imperio congelado En el capítulo anterior de Ghostbusters Ahora tenemos el nuevo imperio Bueno, como... Que el martes que viene hacíamos el imperio contra ataca Ya fue Ya cerramos con moño de oro todo Y bueno, enfocados podcast en todas las redes Como dijimos Nos pueden escuchar en Spotify Quizás nos estén escuchando en este mismo preciso momento Están los episodios anteriores en YouTube Este es un podcast Que es una charla distendida entre amigos A veces nos ponemos más rigurosos con el guión Otras veces no Charlamos de... Sí, películas a veces pochoclera No tanto monóculo O quizás sí en algunos capítulos Pero en este caso Una película que está a disposición en todos los cines Y bueno, también quienes quieran colaborar con este proyecto Van a encontrar un QR Que lo van a ver por algún lado Aquí en la... En algún momento En algún momento Por aquí en la pantalla Ahí nos va... Tenemos la producción perdida La magia... En la de tres La magia de la producción Nos va a tirar ahí el... El zócalo con el QR Para que... Está desesperado Porque está perdido Porque pasa de cámara 1, cámara 2 Cámara 1, cámara 2 Y no llega a la cámara 3 Lo vamos a ver Entonces al final... Ahí está, ahí llegó Él podía, viste Y antes que nada Voy a recibir al Tucumano Que también apareció con el QR Tucudanés desde Italia ¿Cómo estás? El QR Tucumano El QR Tucumano ¿Cómo le va caballero? Muy buenas noches Gracias por la invitación Por favor Ese viene con sándwiches milanesa Con lechuga Con todo ese QR Así que... Tuto, tuto Dejame sumar Liche Que el QR Este QR es nuevo Estamos... Improvisando con una especie De suscripción Ajá Para que nos puedan... Correcto Ayudar Quien quiera colaborar Una suscripción mensual Como al Videoclub Ya que antes En los noventas Uno pagaba Para que le recomienden Películas en el Videoclub Esto es más o menos lo mismo Claro Es algo así también Y nos ayuda mucho Muchísimo Así que bueno Agradecidos por Todos los que estuvieron Colaborando también hasta ahora Este... Todos los meses Para hacer esto posible Eh... Bueno Como ya Estuve... Estuve diciendo Vamos a arrancar Con un breve comentario Cada uno De esta película ¿No? De Goxill y Kong Ya viene De una Larga serie De películas Del denominado Monsterverse Que tuvimos... Nada Tienen un video anterior Para quienes no No hayan visto ninguna Hicimos el El año pasado Un streaming Ahí Bien recopilatorio Recorriendo toda La saga Que justo Terminaba Ahí Por Monarch Me parece que Incluso Monarch No me acuerdo Ahora si le hicimos Un capítulo entero ¿No? Llegamos a la mitad De Monarch A la mitad De Monarch Hasta el capítulo Número 4 Llegamos Exactamente Y también Bueno La entrega anterior De Goxill y Kong También la habíamos reseñado Pero bueno En este caso Este es La última entrega Que tenemos hasta el momento El nuevo imperio Y A ver Tu cubo Arranca Si querés romper El hielo antártico A ver Que Que te pareció Brevemente Brevemente Ustedes saben Que yo soy fanático De la saga Para mí Es todo lo que esperé Es una película Que voy a ver Peleas de monstruos Y me dieron eso Tengo más participación De monstruos Más efectos especiales Que lo que serían Las personas No hay tanto desarrollo De personajes Porque es como Que pasa En algún segundo plano Entonces Ver el desarrollo De los personajes Tanto de Kong Que ya vamos a A desarrollar Como termina siendo Vemos un poco más De La relación Entre los Kaijus Cómo se comunican Cómo es el tema De los rangos Así que eso Me interesó muchísimo Es una película Que me gustó mucho Bien Javi ¿Qué onda El escamoso Versus el mono? Te estás muteado Javi Yo no te estoy Sí A veces me muteo Porque ni yo me soporto Ok No Yo quería decir Que voy a Voy a tratar De medir Mis palabras Ser lo más Cauto posible Lo más claro posible ¿Querés ser muy duro De movimientos? No, no Pero después voy a tratar De explicar un poco mejor Durante todo el episodio Bien ¿Por qué digo lo que digo? Yo voy a decir Concretamente Que esta película Es una basura Y que Me encantó Completamente Bueno Bueno Parecería Como Un oxímoron Ahí contrapuesto ¿No? Pero bueno A mí particularmente La verdad Que Ya se le nota Un poquito De De cansancio La comparación Con las Con las otras Entregas Digamos Que se desprenden De la saga Como es Monarch Como Por otro lado Ya en un universo Completamente Completamente Diferente Minus One ¿No? Por Voxila Nos dan Nada Lo ponen en contraposición Y nos dan Que se pueden hacer Películas mejores Aunque sean de monstruos gigantes ¿No? De estos Kaiju Así que Para mí Fue media Media Sí Sin sabor O Media Media diluida Quizás A lo que Yo sé que es lo que te duele En el fondo Pero lo vamos a debatir Más adelante Vamos a debatirlo No No te preocupes Sí 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 Vamos a debatir No voy a No voy a ocultar Mi clara Predilección Por el señor Este Por supuesto King Kong Este Pero Acá Acá lo vemos Con toda su bibliografía Y Es Es El mono Es de mis preferidos De los Kaiju Pero Pero bueno Igual yo lo También le doy La La derecha A este Godzilla Rey de los monstruos Como ya ha sido Declarado En algún En algún punto ¿No? Este Kaiju lo está Lo está acicalando Un poquito Le tiene un poquito De polvo Esa edición Esa edición Es de la De esta Y sinceramente Ahí me perdés En cuanto a Goku Vos Javi Que sos más Elidor De Super Es el Goku Rosé ¿No? Es la fase De Dios Una cosa así Creo que la primera Después hizo azul Y qué sé yo A todos los que nos estén Viendo ahí en el En el chat Por supuesto Si nos quieren despejar La duda De qué De qué Goku se trata ¿No? Hay mucho Bueno Hacemos nuestro homenaje Extensivo también A Toriyama ¿No? Que tanto estuvo En boca de tos Por Bueno Por su fallecimiento ¿No? También Y que hay tantos Fanáticos En todo el mundo ¿No? No solo en Argentina Así que Así que bueno Adentrémosnos A la Hollowland La Tierra Hueca Acá de De Kong Ahí arranca Un poco La peli Una La Tierra Hueca Es un lugar Para que no hayan visto nada También se lo comentamos Como una especie De lugar En el centro De la Tierra Donde La gravedad Las leyes De la física Tienen También otro Otro comportamiento Quizás Y es como un gran Jardín del Edén Para todos los Kaijus Y criaturas Extrañas Que han habitado La Tierra Desde hace Muchos años ¿No? Y en este Lugar Ahora está Como residente Kong Que no No era un residente Habitual Porque él estaba En la isla Calavera Como podemos recordar Anteriormente Bueno Ahora está Residiendo ahí Pero está Un poco Un poco solo Y un poco Cascado ¿No Javi? Está En búsqueda De compañía ¿Sí? Está Está solo Se lo ve Mucho más humano Que antes Que ya Obviamente Además De ir pasando El tiempo En las películas Se lo ve A él Desgastado Golpeado Más humano Como decíamos Antes Y está ahí Sí Solo en un mundo Que él Quería Y que ahora Me parece Que no está Muy conforme A menos Que consiga Alguna familia O algo que Hasta el momento No había aparecido No Sí La verdad Está bastante Solitario Mañoso Ahí Con Con dolores De todo tipo Una especie De barba Novaresio Así Por ahí Me veo reflejado Quizás un poco Ahí las canas De la barba Está Bastante Monosos Así que Soy monísimo Monísimo Como decían En los 80 Monísimo Pero bueno Está cascado El tipo Está malhumorado Ahí Y bueno Y tiene Un problema Odontológico Lo vienen persiguiendo También unos Como una especie De perros No sé Una especie De criaturas Que lo tienen A maltraer Pero bueno Demuestra Cierto poderío Porque En una escena Que me gustó Particularmente Destroza Uno así Con las manos Lo agarra Lo hace Pelota No sé Tú Como la viste Yo en esto Coincido con lo que dijiste Vos antes Por eso también Digo que es una basura Pero me encantó Porque realmente Vimos un montón De Caichus Y de peleas Que antes tardábamos Media película En verlo Y acá nos vomitaron Todo de una Sobre todo Con Kong No sé A vos Que te generó Que ya de entrada Haya El descontrol Que hubo Y la verdad Es como que Después de El pseudo Éxito Que tuvo Godzilla vs. Kong Donde tuvimos Tres peleas Y muy poca Participación De Caichus El director Adam Wright Empezó a escuchar Un poco más A los fans Y decir Que queremos Ver un poco más De los otros Caichus Del otro universo Que hay Más allá De los Caichus Que están en la tierra Como se ha visto Que Godzilla Estuvo peleando En Roma con Sila Queríamos ver Un poco más Sobre la tierra hueca Y nos han mostrado Diferentes tipos De Caichus El que Los tipos Perros Son No me acuerdo Exactamente El nombre Que le puso Tojo En su universo Pero son tipo Hienas Que si bien Se encuentran Exactamente En la isla calavera Hong Kong Así que Las importaron De allá Exactamente Igual Muchas de las cosas Que actualmente Están pasando En la película Hay un Como un cambio De lugares No es que se encuentren En la tierra hueca Porque la tierra hueca Es algo que se inventó Para el monster verso No en el mundo De Tojo Por así decirlo Claro Pero bueno Tojo Bueno, aclaremos Para quienes no saben Es la empresa japonesa Que hacía desde Medios de los 50 Cuenta de las películas De Godzilla Y todo Y todo El monster verse ¿No? De todos estos monstruos Ghidorah Motra Etcétera Salvo Gamera Como ya hemos dicho En otro Era de otra De una empresa rival La tortuga Pero De todas las demás Es Tojo Quien metía la mano Que hasta estos días Que también Nada Está bajo la licencia Minus One Está bajo la licencia De ellos Y no No recuerdo Incluso Si no es de ellos ¿No? También Sí Perfecto Entonces Perdón Iba a decir Que así igual Como nos dan algo Algo bueno Como esas peleas De una También Introducen La primera cosa Polémica Al menos para mí Que fue mi primer What the fuck Viéndolo Que lo que nombraste Antes al pasar Que es el tema Del diente Y tenemos Un con Que necesita Un dentista Necesita un dentista La figura Del veterinario De Como se llama De Esta película Tiene un Cierto gusto No sé si usted Lo comparte En esta opinión A Jurassic Park ¿O no? Es A la primera A la primera A la original Sí porque mezcla Es Un momento Esos momentos De humor Y momentos De criaturas Que se imponen Es cierto Y este dentista Me hace acordar Así el dentista Canchero A Jeff Goldblum Este personaje Introducido Que va a aparecer Un poquito más adelante Para tratar De repararle El diente A Kong Igual Jeff Goldblum Es un personaje De la hostia Sí Acá tenemos Alguien creado Justamente Para que La historia Continúe O pase Algo Sí Es un alivio Cómico Es un Es un Es un personaje Nada Que viene a aportar Esa cuota De fanfarronería En el En el team Que se adentra Después a la aventura Sí En general Yo con los personajes En sí Con los humanos No La verdad No estoy muy conforme Me parecieron Prevecibles Repetitivos Hasta incluso La niña Que ahora voy a hablar Un poco Gia Que era la niña Que tenía ese contacto Esa comunicación Con Kong También me Me aburrieron Bastante Los personajes Sí Y aclaro De que solamente Tiene una sola Un solo rostro Una sola Mueca Una sola expresión En toda la película O sea Gia Arranca con una mueca Sí Gia Y finaliza con la misma O sea Se le va a dar un poco A la cinta Nada más Pero Lo positivo De esto Es que no está Millie Bobby Brown Que anteriormente No aportó Absolutamente nada En Godzilla Contra Kong En esta Ni siquiera está Pero Millie puede ser una buena O sea Es una buena actriz Por ahí no encuentra Los mejores proyectos Después de Stranger Things Pero Pero es más Un poco más expresiva Sí Igualmente en esta Al menos en esta entrega A mí me molestó Mucho menos Toda la aparición De los humanos Que en las anteriores Ya en el En el stream anterior Que habíamos hecho Una de las cosas Que yo me había quejado Era que Los humanos Estaban dando vuelta Y contaban una historia Que no sumaban Ni restaba Acá realmente No hacen nada Los humanos Están simplemente En pos de la historia Sí A merced y descubriendo Un poco De que la van sumando Datos Lo que sí Esto lo compartirán Creo también Se limpiaron A ver La aparición De Monarch Que es completamente Titular Digamos Como Como para poner Justamente El título Pero nada que ver Ni con el peso De lo que veníamos Nada Tomando de la serie ¿No? Que estuvo Bastante bien Yo creo que justamente Esta película Es casi un borrón Y cuentan nuevas No les importó Mucho nada Es una película Que tiene mucho más Comedia que el resto Y ya no sé Que es canónico Y que no En este Monsterverse Sí, no sé Me pareció Medio falta de respeto Porque se hicieron Una muy buena serie La gente de Apple Y demás Y la verdad Que Que no aparezca Ningún personaje Que no tomen Nada De lo que fue La serie No digo que sea Completamente Basada en la serie Pero Que no tomen Nada Me pareció Como medio De Flojo Al menos Estaba bien planteado Y se podría haber Sacado algo Para que Esto sea más rico De lo que fue Sí Vos Tucumano La serie ¿Cómo la terminaste De ver? ¿Cómo la encontraste? Sí, sí La vi toda Obviamente Fanático me enfermó Así que sí La vi ¿Te gustó? Fue más entretenido Que los primeros cuatro capítulos Los últimos tres capítulos Fueron más entretenidos Que los primeros siete Porque ya vimos Un poco más De desarrollo Hubo un vuelco En cuanto al personaje De De Carl Russell Que es como que Valía la pena Que se vuelva De esa manera Pero bueno Aumentó un poco más La trama Siempre voy a aplaudir La participación de Kaiju De la pelea final De Godzilla Contra el dragón volador Y la escena final Donde aparece Kong Que están todos En la isla canavera Me perdí un poco En el tema de Perdón Se quiere ir a Roma A dormir La cosa es que Me perdí un poco En cuanto a la trama Porque como que Van y viajan en el tiempo Entonces Bueno Eso para mí Es una fortaleza Las narraciones Que tienen Me parece que están Bien construidas Y que cierran bien Por más que sea Y justamente Tiene el truquito Esto quizás Ya es tarde Pero igual En la presentación La canción muy bonita Avisaba que era Con spoilers esto Ah sí No lo avisé Pero la canción Es como un gran disclaimer ¿No? La canción tan bonita Que hemos hecho Que esto venía Con spoilers Este Un saludo A toda la gente Que nos está Nada Que está ahí en el chat También Que está haciendo el aguante Como siempre Y si quieren darle Like al vivo Nos ayudan Para Nada Para que llegue A más gente Entonces La verdad que La serie Tiene una buena narrativa Tres líneas temporales Y juega Y tiene el clásico juego De viaje en el tiempo Que cuando está bien hecho Vende cualquier cosa ¿No? Yo no sé si recordás Cuando hicimos el episodio De Monarch Que yo dije Que en los primeros episodios Ya me daba Una sensación De Dark De la serie Dark Y la verdad que Terminó siendo algo Por ahí En las relaciones familiares Pero más allá de eso Me parece que fundó Una buena base De lo que era Monarch Me parece que estuvo bien Que le dieron a Landa Un protagonismo Que no lo tenía Pero Generó este ruido De De Cómo pasa el tiempo En la tierra hueca Que en las películas No lo vemos No Y que era algo Que se podía haber Aprovechado Me parece Ya te digo Para establecer Esta nueva peli Un dato Que no teníamos Presente Y que se podía haber Aprovechado tranquilamente Para dar un vuelco En la historia Y demás Lo que pasa es que Ya desde Que nos presentan La tierra hueca En lo que es El Monsterverse No existe Este Este cambio temporal Porque viajaron Un montón de veces No tendría que haber Pasado un montón de años Eso Bueno Eso después Es una buena observación Eso Y también De cómo está Estéticamente Cómo está visualmente King Kong Porque se lo ve Mucho más avejentado Y supuestamente Si es que estás Mucho tiempo Es como que estás Más joven Y la gente Que está en la tierra Así Está como más vieja Es como que Ahí me quedaron Un poco A menos que Nos estemos confundiendo Alguien por ahí Nos podrá decir después Es que Que no La tierra hueca Donde viajaron Los de Monarch No es la misma Tierra hueca Que esta que está Con ahora Y todo lo demás Pero deberían ser Es más Te sumo algo Un puente Como para volver A la película También El final de Monarch Y esto si es Spoiler grande Que aparece Kong No es el mismo Kong De esta última Película Porque está Exactamente Casi en la misma edad Con la barba Cansado Entonces La película que vimos ahora Viene después de Monarch Pero El año No es Es complicado Es y no es A ver Yo lo único Va a estar La gran Un hechicero Lo hizo De que Como dije Las leyes de la física En el centro de la tierra Parece que Son cualquier otra cosa Entonces Puede ser que en algunos lugares Pase rápido En algunos pase lento No sabemos Un hechicero El lado oscuro De la tierra hueca Lo hizo Y nada Y esa va a ser la explicación Yo creo Volviendo Bueno La película esta Nos encontramos con Gia Esta niña que Como dije Tenía la relación Con Kong Así media telepática Este De la tribu Iwi Que están en la isla Caravera Y ahora Está tratando De adaptarse Una nueva vida Más normal Yendo a la escuela Bajo la tutela De la doctora Ileana Andrews Este También Personajes Deslucidos Pero La niña empieza A tener como Una especie De visiones Donde empieza A marcar Con una Con una escritura Automática Unos picos Una cosa así No saben Qué le pasa Y demás Y en Segunda Segunda Cosa Difícil de creer Esos dibujos Comparados Con las ondas Magnéticas O como sea Que se llaman Esas ondas Es como En serio Viste Tres montañitas Que dibujó Una nena Y dijiste Che esto es La vibración Si podría haber sido Cualquier gráfico Un hechicero lo hizo Un hechicero lo hizo Cualquier gráfico De estadística Podría haber sido La inflación En Argentina No sé Cualquier cosa Pero no La inflación No puede ser Para arriba Pero La cuestión Es que Vuelve Nada Vuelven estos personajes Que ya habían sido Presentados En las películas Anteriores Y entre medio De todo este salseo Aparece Goxilla Que se está enfrentando A un calamar gigante Una especie de calamar Cangrejo Que está No me acuerdo en qué océano Particularmente Pero la cuestión Que el tipo Se rosquea Como que está Medio Medio sacado Para poder cargar Para poder cargarse Y estar listo Para la batalla Mirá que no es el mismo Que no es el mismo Ese cuando empieza A robar la radioactividad Es el otro Otro caillu Que es Tiamat Que es un caillu Claro No Todavía no Todavía no tengo el placer Estuve en Roma Pero todavía no Lo que dijo Me cagas Lo que Igual Para que viste No Pero pará Pará Te cuento Te cuento una El fan club De Italia De Godzilla y Kong Hicieron este posteo Todas las personas Que quieren ir al coliseo A visitar a Godzilla Y ver a Godzilla Durmiendo Avisen Y nos vamos Todos juntos Y fue Miles de personas Fueron hasta el coliseo Para sacarse fotos Obviamente No estaba Porque no existe Pero era Como que la típica Como hicieron En Londres Que había unos muñecazos O acá mismo En algún shopping Lo que hicieron Fueron que Godzilla y Kong Se juntan En la fontana De Trevi Que está ahí En Acá en Entonces Ahí es como que No Como que se juntan Y dan El famoso grito Que están En la película Las pirámides De Giza Que estaré ahí Dentro de poco Muy bien Entonces Hoy por hoy Hicieron esa escena Como que robaron Esas imágenes Y la pusieron Como de fondo Se hicieron De difusión Como en varios lugares Del mundo Así La difusión De la peli Bueno La cuestión es que Se fue a dormir Ahí Medio como Un domingo De ravioles Y vino A echarse la siesta Lita imagen Esa Fue lindo Ver a Godzilla Durmiendo en el Coliseo Sí Como que era Medio Medio Chu Como el perrito En la cunita Un perrito Un gatito Escamosito Y radioactivo Pero bueno Muy bonito Eso Y la cuestión Que entre todo Este lío Se desconecta Una base Que tenía Monarch En la Tierra Hueca Donde estaban Monitoreando Un poco En que andaba Conning En que andaban Los demás Kaijus Y la vida De la Tierra Hueca Se les desconecta Pierden contacto Entonces La doctora Iliana Decide Un poco Ir a ver Qué pasa Antes que nada Había estado Investigando Con el personaje Que parece Que hoy La nueva modernidad Es alguien Que haga un podcast Como personaje Como pasó También en Casa Fantasmas Somos la Modernidad Ya viene Del anterior Sí, sí Por supuesto que sí Pero bueno Bernie El que hace podcast Le pasa Algunos datos Empieza Ahí a A tratar De descular Qué son Esas señales Junto Con Con la doctora Andrews También que vaya A buscar A mí También me resultó Un poco Raro Que vaya Un tipo Que tiene Un podcast Que supuestamente Revela Cuestiones Secretas Y enigmas Y demás Que le vaya A pedir Justo Asistencia Sabiendo que es Un tipo Que puede Boconear Todos Los secretos No, pero bueno Pero ahí es donde Está parado Él justamente Él en la película Anterior Ayudó A vencer A Godzilla Yo no No, no Él ahora tiene su podcast Claro, pero ya de por sí Nadie le cree Él ya en su podcast Está diciendo Todos factos Y nadie le cree Ah, bueno, bueno Claro, claro Bueno, el que esté Desacreditado Es verdad Es verdad que estaba Desacreditado Y que lo guardeaban Un poco ahí Es verdad que Puede Puede ayudar A que A que los ayude Sin problemas Repito Ayudar Pero bueno La cuestión que lo va a buscar A este muchacho Y después se Adentran A una A una Expedición Antes de eso Aparece La 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 parte de Kong Yendo al dentista Que lo mencionamos Al principio Con este veterinario Que le hace Le hace un implante Perno corona Todo Y aparece Esa Esa Pinza de extracción Gigante Que me hizo acordar Para los sinsoneos Al capítulo De Barney Donde presentan A King Kong Dicen Mire el tamaño De esa plataforma Me hizo acordar Exactamente A eso Cuando bajan Ahí la pinza Gigante Para sacarle el diente Y todo eso Nada Yo Que sé El problema De eso Es que Es que No fue para que Después Pase algo Importante Si no Fue para que Puedan meter Dos chistes Y que Los personajes Tengan un guiño Que a nadie Le importaba Porque Más adelante Vamos a ir Yendo y viniendo Para hacer lío Cuando él pelea Con el orangután El orangután Le hace burla Por su diente Implantado Y cuando Es lo único relevante Cuando él Le rompe toda la madre El orangután Y le saca los dientes Le devuelve la risa Como diciendo Mirá de quién Te burlaste Barney Es que Si hubiese Utilizado el diente Para morderlo O O no nos hubiese Mostrado la escena Del principio Donde estaba Medio jovato Ya no Con lo del diente Por ahí ayudaba Un poco Para ver que estaba cascado La excusa La excusa real Del diente O lo que yo entendí Fue para que Kong Salga De la tierra hueca Y vaya a la superficie Y eso haga Que Godzilla despierte Claro 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 Yo creo que Yo creo que La escena del diente Fue más para que Ser la presentación Del tipo Que diga Mirá Mirá la maquinaria Que estoy manejando Si tengo una nave Que le puede sacar Un diente A un caillu Tranquilamente Puedo Ya vamos a adelantar Más adelante Meterle un brazo Implantado De robótico Que convenientemente Estaba fabricando Si Entonces yo creo Que va más Por eso Porque aparte Es como que Obviamente Godzilla Nota la presencia De Kong Pero obviamente Kong se mete de vuelta Y Godzilla como que Ah bueno Quizá Quizá flashe Sigo durmiendo Tirado Tirado De los pelos Igual Pero bueno La cuestión que Se van a adentrar Ahí en la expedición Junto con Kong Se adentran En la tierra hueca Y parece Medio un Un viaje De egresados Un viaje escolar Porque van todos Antes no iba a ir Ni ver Ni el del podcast Ni la niña Pero van todos No importa Perdimos señal Puede estar pasando Lo más terrible del mundo Pero vamos todos Y la mina Tiene el C Re fácil Yo quiero ir No no Dale También raro eso Bueno Se van a la tierra hueca Muy linda la imagen Del viaje Del viaje psicodélico Eso estuvo piola Lo del camuflaje Cuando se encuentran ahí Con la especie De pterodáctilos Pajarracos Ahí que no sé Ficticios De la Hollow Lang Muy bonito eso Y la cuestión Bueno Que caen Ahí a la tierra hueca Investigar Qué pasaba Y ven que si Las cosas están realmente mal Que había una huella De Scar King Quien va a ser el enemigo De esta saga Una especie De orangután Que si Por algunas dimensiones Quizás De los brazos De algún movimiento Después Y el color de pelo Que es colorado No parece Tampoco Tan Tan orangután Pero bueno Es de las pocas películas Que no discrimina Colorado Junto a Harry Potter Es verdad Es un Es verdad La inclusión Está Una inclusión No forzada En este caso Claro Muy bien Me gusta Me gusta el punto Bueno La cuestión es que En este raíz De chupar radiación Y prepararse Cargarse Coxila también Destruye Una planta Perfecto Con Como dijimos Agarra su hacha Volviendo al santuario Que había descubierto En la primera película ¿Tú recordás eso? Había ingresado Una parte de la tierra Sí Supuestamente Como que había encontrado El santuario De sus antepasados Y le habían dejado La famosa hacha Que contiene Una de las espinas dorsales Que no es Te goxila Ya vamos a desarrollar De quien corresponde Porque encima En esta película Te muestran De quien es Originalmente Y bueno De ahí es como que Él la obtuvo Como su arma Para poder defenderse En la tierra hueca Sí Está hecha con una Está hecha con una Con una Con una escama De un De un Vamos a decir De un Godzilla Pero bueno No es el Godzilla Que nosotros estamos viendo De un ¿Cómo entrenar a tu dragón? Claro Una cosa Una cosa así Bueno Vuelve Vuelve ahí Y bueno Entre tanto La expedición Que estaba ahí Descubre Como ya dije Que estaba Todo mal Se pierden Al piloto De movida Que se lo come Esa especie De planta topo Así que Se lo engulla Al Jack Black Trucho Sí No alcanzó Para Jack Black No era No era buena No era buena No era buena onda Así que Lo despacharon pronto Y lo agradecemos Y Y entre tanto Todo Todo esto Que van descubriendo Un poquito más La tierra hueca Godzilla sigue En la tierra Cargándose Y destroza A un A un nuevo Kaiju Que se llama Tiamat Está ahí En la Antártida Este Nada Está buena Esa pelea La verdad Bajo Ahí bajo Bajo agua A mí me gustó Eso No sé Ustedes Como lo vieron Sí Yo no tengo Quejas Con ninguna Pelea En esta Película Absolutamente Toda Están bien Por ese lado Lo tienen Bastante Bastante Cubierto Bueno La expedición Descubre Un Templo Hay una especie De ruinas Donde estaban Donde adoraban A Motra ¿No? Este A la A la Polilla gigante Para quienes no la conocen Para que se ubiquen Y Y después Bueno También descubren Parte De La De la Civilización Iwi Eso un poco Más adelante Igual Acá ya estamos En En la Parte subterránea De la Tierra Hueca Exactamente A través del templo Como que medio Accedieron a una parte Subterránea Pero antes Pasan bastantes cosas Que Kong Se encuentra Con una especie De De barrabrabas De 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 Monos Que estaban Sí, sí Que estaban Justamente Ocultos Antes que eso Se encuentra con Con El chiquito El chiquitito Sí, señor Con 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 Que muchos Especulaban Que era el hijo De Kong No sé qué Que también es medio Medio coloradito Medio amarronado Sí Este Pero venía acompañado De todos los Los muchachos Estos medio Barrabrabas Que se empiezan A A fajar Lo empiezan A A bardear En esta pelea Pasó algo Que creo que la mayoría De los mortales Pedimos que pase En toda película De terror O De ciencia ficción Donde el enemigo Es alguien chiquitito Y bajito Que es Agarralo Y rebolearlo Para todo lado La sacudida Que le pega Con Al chiquitito Es hermosa Es lo que En las películas De los ochentas De Chucky La gente Los protagonistas Tenían que hacer Con ese muñeco No correr Pero bueno La verdad Los Los personajes Las amenazas Chiquitas Son para Rebolearlas Y Pasan Puppet Master Pasan Todo lo que son Sí Sí Hay como Hay como cierto gozo De rebolear al enano Claro Pero es que Está muy bien Por eso digo que Dentro de la basura De la película Estas cosas Están buenísimas Porque Qué más instinto animal De Kong De No me importa Eso chiquito Grande Sos una amenaza Te revoleo Y se acabó Hizo la gran Hurs con Loki En Avengers 1 Tal cual Era muy parecido Y la cuestión Que Kong Los derrota A estos monos Matungos Y después Igual Zuko Quiere Quiere Nada Quiere hacerle la cama De nuevo Serrucharle el piso Porque se van a A bañar ahí A un lago Lo que fuese Y Y se hace el tonto Porque va a aparecer Como una especie De serpiente marina Que Que Kong Nada No tiene problema En hacer la pelota Y después Se la Se la morfan ¿No? Se la morfan Y ahí es donde Donde se hace fuerte La relación entre ellos Y empiezan a trabar Cierta Empiezan a ser como Compañeros ¿No? De aventuras Ahí a trabar Cierta relación Este Bueno Hasta ahí Este Digamos Esta primer Parte de Kong Y después Bueno Ya nos muestran La parte De la Lo que veníamos Hablando antes De De la civilización Iwi Que Supuestamente Shia estaba Era la última Nada La última De su raza Llamémosle La profecía Decía que Una línea De la isla Calavera Nos iba a salvar Pero había Había muchos más Iwi ahí Adorando a todos Los Kaiju Con Con Nada Una tierra Bastante extraña Con cristales Y demás Este Con Una comunicación telepática Tuku Ahí me gustaría Aclarar Me gustaría Aportar algo Que muchos De los fanáticos No nos dimos cuenta En el momento Cuando lo vimos Pero cuando empezamos A indagar más Ahí lo descubrimos En una parte De la De la Lo que sería El tapiz De la leyenda Dicen de que De que un Godzilla Que se comió Una estrella Se enfrentó A un gran enemigo Que es Shimo Que es el villano Que más adelante Se van a enfrentar Pero El Godzilla Que nosotros Este Godzilla Jamás se Comió una estrella Hay solamente Un solo Godzilla En la historia De Toho Que se ha comido Una estrella Que es Space Godzilla Y como lo retratan En los tapices Se ve Que los cristales Que maneja Que tiene Las espaldas Son mucho más Grandes Y son Tres principales La estética Es exactamente Como el Space Godzilla Del Toho Estoy casi seguro Que Estoy casi seguro De que más allá Más adelante Vamos a tener Space Godzilla Si es que se respeta De que nosotros Tenemos un villano Terrestre Para Godzilla Y para Kong Ahora me parece Que tenemos que pasar A otro A evolucionar Y buscar algo Que sea extraterrestre Y creo que Space Godzilla Un clásico Un clásico Que lo llevan Al espacio Y al estilo Jason Sí, bueno Está entre No, pero Space Godzilla No Ese viene En el espacio Pero está En la Tierra Hueca Encerrado Ahora Bueno, ahora Llegó antes Digamos Llegó O sea Hace muchos Milenios Es Space Godzilla Solamente Que no saben Dónde Ya vimos Tuvimos una probadita De decir Bueno, está la Tierra Hueca Y hay un submundo Abajo ¿Quién dice Que hay más submundos Abajo del submundo? Entonces Bueno, en algún punto Salen para el otro lado Pero eso De dividir la Tierra En capas Y que haya algo En cada sector A mí me agrada Sí, sí Esto siempre Llama la Tierra Podríamos decir Que serían como Los círculos Del infierno de Dante También Si querés Hacer una correlación No, no La cuestión es que Estos cíguis Son telépatas Y eran La razón Del origen De esta De esta señal Rara De los picos Y demás Porque descubren Unos cristales Y demás Que estaban emitiendo Una señal Justamente Y ahí como bien El Tupu Relató Estaba la leyenda De los antepasados De De Kong Y de De Godzilla Y demás ¿No? Eso introduce A la saga La Bueno La cuestión es que Kong vuelve al santuario No sé A una zona inexplorada Con Con Zuko Y se encuentra Que hay unos Nada Que hay otros Kongs esclavizados Por Skarkin Con ayuda De un Kaiju Que se llama Shimu Que es como una especie De salamandra Que tiene un aliento De hielo Y demás Que la tiene Dominada Skarkin A su servicio Que es bastante Poderoso Pero la tiene Bajo Bajo Su Su Influjo ¿No? Perdón Lichi En toda esta parte A mí me pasó algo Que Obviamente Hay demasiado Personaje Y Yo perdí La noción Del tamaño De los Kaiju Al ser todos Gigantes Y me bajó Un poco Esa emoción De ver Tanta Invencida Peleando Las peleas Y todo lo que pasa Acá Lo sentí Más terrestre Más nuestro Que algo Como una tierra hueca Y ya la Comparativa Entre sí De los Kaiju Es todo un tema De discusión Y de acuerdo A la saga Vas a encontrar Un Godzilla Que mide Como tres edificios Empire State Y otro que es así De chiquitito Que va por Un Godzilla De cinco metros Hay todo Y de los Kong También A través De todos Los años Y las sagas Y demás Mantenerse Es la continuidad De las dimensiones Y demás Se hace Se hace engorroso ¿No? Porque Godzilla Uno lo piensa Este Hablemos específicamente De este Lo piensa como Súper grande Para entrar en el Coliseo Y después lo ves a Kong Tirado de la montaña Y no parece tan grande Es que Es que Es lo que pasaba Porque vos Hacés en una perspectiva Comparás Y Kong Está rodeado De otros Que son como él Entonces No es que es más chico Pero uno Se desluce Se desacostumbró Sí Sí Se desluce un poco Y también se me hizo Muy Planeta de los Simios Demasiado Sí Demasiado Sí También Hasta están pintados Parecidos Y demás Vos decís que Le encontraron el guión De lo que va a venir Del Planeta de los Simios Viste que En los trailers Y demás Se ve Una especie de dictador De monos Y empieza con una rebelión ¿Quién te dice? Lo leyeron Y dijeron Saquémoslo antes Como esas películas Serie B Que suelen salir Claro Claro Le primerearon La tema Bueno Pero Planeta de los Simios Es así Y está en esa Pero Acá como que Con Y yo no Tengo mucha Referencia Mucho antecedente De que De la comunidad De monos Organizada Bajo un Un régimen Autoritario No sé No Eso a mí me hizo Por lo menos Me hizo Me hizo ruido La cuestión Bueno Que se baten Ahí a madrazos A duelo Con Scar King Y Kong Queda bastante Mal parado Con el brazo Congelado Por Por Shimu Y demás Como siempre No Bueno Bueno No Pero a ver Dato no menor Como dice Lichi Lo que hizo Scar King Es totalmente Inapropiado Porque era Supuestamente Una pelea De uno a uno Como vio De que Kong Le estaba dando Una paliza Directamente Ah listo Yo tengo Al super lagarto Que congela Lo saco a este Y se van todos A la mierda Pero no es así La cosa Yo tengo La teoría De que Kong No se la banca Hasta ahora En todas las películas Recibió por todos lados Y si no La paliza La paliza Que le dio Kong Antes que Lo agarre Godzilla En las pirámides De Isa Pero después Lo terminan salvando Siempre Bueno Es debatible No 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 Yo creo que si hacemos Un compilado En el 90% De las peleas Kong pierde Pero está bien Que sea así Porque es el más humano Porque Godzilla Es monstruo Godzilla tiene que ir A atacar Tiene que ser más violento Y si No Encima La escena típica Cuando ellos Se encuentran En las pirámides De Isa Como que Kong le dice No Pará flaco Acá Dame una mano Y Godzilla Como que va De frente Cegado Diciendo Otra vez Vos venís a romper Las guindas Dale chabón Es que Godzilla La tiene clara Él es el king of monsters Él tiene que defender Su territorio Si viene alguien Que le puede hacer pelea Él va Mano a mano Y se le planta Cualquiera Está perfecto Si 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 O sea Godzilla quedó Como ya dije antes Quedó como el rey De los monstruos Definitivo En algún punto Yo no Nunca le vi a Skarkin Mucha Mucho Mucho resto Como para que Para enfrentárselo Nada Y encima Que ya estando recargado El tipo ¿No? Si No 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 Digo Fue más La pelea Con Con Quizás Que le plantó Más la cara O Godzilla Justamente Como figuraba En los En esos Jerolíficos Que como defensor Que otra cosa ¿No? Lo que Lo que vino pasando Si Claramente Bueno La cuestión es que Como sale mal herido Le generan Tenían convenientemente Un guante Gigante Para El guantelete El infinito Una cosa Medio Transformer No sé 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 Hay algo Que tiene esta película Que a mí me suele molestar Mucho Que es Cuando los personajes Tienen que estar Todo el día Explicando Qué es lo que pasa Qué es lo que están haciendo Y qué es lo que va a pasar Es porque El guión es flojísimo Porque Toda la parte del guante Tienen que explicar Qué en realidad Estaban trabajando en Y lo tengo acá Y se lo vamos a poner Y él lo va a amar O lo va a odiar Y lo mismo Pasaba con los Iwi Que explicaron Todo la telepatía Todo por arriba Nada lo estás viendo Entonces Tiene un montón De baches Que la historia Sola No se puede defender Claro Y tampoco No sé Si yo quería Que la Tampoco Que la película Tenga Se explique Tanto eso Porque si no Hubiese una película De tres horas Estás explicando Cada cosa Es que también Había muchas cosas Sí, sí Es verdad Quisieron compactar Todo Ya de por sí Toda la historia De Kong Y la de Godzilla Durante la primera hora Son historias paralelas Que no se cruzan Es verdad Es verdad Sí, sí Es verdad Y no Tampoco tienen tanto sentido Como tú Así Monarch De ejercer historias paralelas Que después Confluían bien En este caso Eran historias paralelas Que yo que sé Podrían haberse También resuelto De otra manera No sé Yo que sé No Medio 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 disociado Sí Por usar un término Moderno Bueno La cuestión Que convenientemente Está Kong Ahí Recuperado Con esta especie De guante Y salen A las pirámides Ahí de De Egipto Y se empiezan A pelear Con Con Godzilla Aparece un Godzilla Versus Kong Nuevamente Pero Este Pero Para intermediar Entre los dos Titanes Llamémosle Aparece Mothra Que estaba Nada Quizás Resurrectada ¿No? Porque había muerto O había vuelto Sí Había muerto Ella como que Me parece que Ella se había sacrificado En King of the Moses Para darle su poder A Godzilla Para que él se transforme En Burning Godzilla Y así Claro 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 Bueno La cuestión Que aparece así Como intermediaria Justamente Entre los Kaijus Y después Skarkin invade Todo lo que es El territorio Ese De los Siu Y nada Empiezan A Afajarse Entre los Tres Kaijus Y demás Nada La cuestión Que esa tierra Que mencionábamos Antes Tenía una Justamente Tenía una especie De portales Y Terminan saliendo A Río de Janeiro Afajarse Ahí en la ciudad Como había sido Nada Una ciudad importante Como Hong Kong En las anteriores Y demás En este caso Le tocó a Río Agradezco que no hayan Hecho ningún Huelgo de música De Buzanova O algo por el estilo Para que quede Claro esa parte El objetivo De Skarkin Durante toda la película Es salir a la superficie Él quiere salir Cuando hay un mono Medio que se pone la gorra Que medio buchón Que va y le cuenta Que los Iwi Tenían estos portales Él aprovecha ese momento Para salir Y como decís vos Salen a Brasil Que es Una escena Para nosotros Latinoamericanos Bastante Bizarrona ¿No? Si 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 Bastante Como se llama Bastante concreto Nada El El Coso Bueno La cuestión Es que Después El portal este Que sale a Río Bueno Empieza Nada La batalla Zuko Lo asiste A Kong Y Justamente Le da Ya Elige un bando Zuko Que había estado Medio En el medio De que no se decidía Y nada Y Goxilla Como se llama Vuelve a Generarse Que nada A posicionarse Después de Toda la Pelea Que no tiene Demasiado sentido Yo creo Relatarla Se las dejamos Para que La vean Lo que dijiste Lo ayudan Con el martillito De antes Para seguir Peleando Liberan Al Caillou Este De hielo Lo liberan Y también Se pasa Para el lado De los buenos Y ha sido Rosalía Perkin Cada cual a su casa Y es así Un dato Un dato No menor Que ya lo confirmó El director Y se confirmó En el cómic Precuela De la película Shimo Fue el que congeló A King Ghidorah Al Monster Zero En la Antártida Fue él el que lo congeló Hace mucho tiempo Ah bien bien Bueno bueno ¿Tiene algo que ver Con el de hielo Que aparece en Monarch? ¿Es el mismo o no? No, no sé Es diferente Es otro Un pariente lejano Un primo lejano Lo que sí me indignó Bastante esta película Porque te la vendían Como que Godzilla se iba a enfrentar A un gran desafío A su mayor enemigo Y la verdad Shimo No fue Es más Creo que Kong le dio más batalla Que Shimo a Godzilla Creo Por lo menos Desde mi punto de vista Y si bien Skarkin Le dio batalla a Kong Pero Cuando se Con Godzilla En algún momento Lo utilizan Como pelota de béisbol ¿Entendés? Lo agarraron Lo empezaron a revolver Por todos lados Entonces La mayor amenaza La gran amenaza No la vi La verdad que cuando yo vi El trailer Yo pensé que Skarkin iba a medir El doble de Kong Y que iba a ser Repesuti Y no lo fue Entonces en esa Es más Creí que Supuestamente Por lo que había leído De las teorías De que uno de los dos Iba a morir Y como que ahí Va a salir una segunda parte Porque o sea El nuevo imperio Listo Esto se va a dividir En una o dos películas Bueno Entonces La lógica sería Que Kong Cuelgue los botines Ya está viejo Está todo lastimado Tenemos al Al gorilita nuevo Que puede ocupar su lugar Entonces Si en algún momento Lo dejan descansar Y hacen El hijo de Kong El hijo adoptado No estaría mal Ahora hoy por hoy Con el final de esta película Ya Kong Dejó de ser Kong Y ahora se llama King Kong Antes no tenía ese título Ahora sí Pero bueno Quizás Godzilla es el rey De los monstruos En la superficie Y Kong es el rey De los monos En la tierra hueca Claro Bueno La cuestión es que Ahí medio Termina la película Sin escena Post créditos Y demás Por desgracia Sí Y bueno Y no sabemos Cómo continuará La saga La verdad No hay perspectiva No sé De una continuación De Monarco Yo aprendí La película Aprendí el lenguaje Iwi ¿Por qué? 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 Ah, claro Sí, sí, no No está muy desarracado Sí, sí, sí Te entendí Muy bien Sí, sí Si podían haber puesto A Estebanés Para Claramente Claramente Quedaba con Estebanés Quedaba Cerradito el círculo Sí, sí, sí Pero bueno Sinceramente Era una película Que yo esperaba Ver peleas de monstruos Y bueno Me dieron eso Y ya está Ahora esperaba la próxima Por eso dije al principio La película en sí No es buena El guión es flojo Pero uno va a ver eso Uno Vuelvo a lo que dije antes Es como rápido y furioso Ya sabés que no va a ser buena Si va a ser porque querés ver Autos corriendo Y quilombo Sí, sí, sí Y acá era lo mismo Queríamos ver la mayor cantidad De peleas Con la mayor cantidad De Kaijus Y nos lo dieron Así que Estuvo bien Sí, sí, sí Por ese lado Sí Pero igual Quedó Ya te digo Un sin sabor O no quedó Quizás Del todo No me dejo Con ganas de más En realidad De esta saga Sí De De lo que fue La Quizás la entrega Que ahora También quizás Lo introducimos Al debate Que es De Oxila Minus Guam ¿No? Que esa Me parece Que sí Ya es una película Más Más seria ¿No? Vos tú Tuviste la oportunidad De verla Sí, sí La vi en En cines acá en Italia En su momento Y obviamente La vi en streaming Para poder entender Las cosas que no entendí El italiano Sí, bueno Acá las películas No se sirven Ni en inglés Ni en español Así En italiano Y sí sus títulos O sea Bobé Como decimos En Tucumán Es un remake Completamente De 1954 Es exactamente La misma trama Solamente Con muchos Mejores efectos Especiales Me entretuvo Bastante En lo que sería La primera parte De decir Ver todas las consecuencias De la guerra El problema Personal Que tiene el protagonista Con haberse dado De baja Y no sacrificarse Por su país Como era algo Muy común En ese tiempo El ser kamikaze El Deshonrarse A sí mismo Y ver todo ese proceso Y esa lucha interna Para tratar de Desarrollarse Y también De poder evolucionar Y darse a conocer De que no es un fracaso Para la sociedad Y bueno Obviamente tenemos La aparición De este bicho gigante Radioactivo Que lo único que hace Es destrozar A todo lo que se encuentra A su paso Hay que dejar en claro De que Godzilla Fue creado No para salvar la humanidad Sino para salvar la naturaleza Él no tiene ningún descaro En destruir Toda la humanidad Con tal de que La naturaleza Se salve Es un factor Para salvar la naturaleza No salvar la humanidad Puede ser De que hubo Situaciones En las cuales Se ha enfrentado Con otros kaijus U otros monstruos Como Pez Godzilla Meca Godzilla King Kong Pero es solamente Para poder Que la naturaleza Pueda seguir su curso No para salvar la humanidad Sí Es otro tipo De historia De Godzilla Yo no sé Si es para mí O no sé Si estaba listo Para este tipo De Godzilla Sí me gustó Me parece Que es Es una película Que a Godzilla Se lo ve mucho Más imponente Siendo incluso Más bajo Que en las otras Porque te das cuenta Que es más chico Pero cuando tira Ese ataque atómico Realmente Destroza todo También es una película Que se nota Que tiene un presupuesto Mucho menor Que una película De Hollywood Porque se ve En el desarrollo Justamente De Godzilla En como lo crearon Está bueno Pero sí También se lo ve Mucho más duro Como mucho más Estructurado Y el otro Más natural Digámoslo Pero Si es una película Que es un drama Más humano Es al revés De lo que pasaba Con las películas Del Monsterverse El Monstruo Acá queda en segundo plano Porque no sé Cuánto tenemos En pantalla De Godzilla 10 minutos 15 minutos No mucho más Sí No hay mucho Y está más centrada En las personas Como bien estuvieron diciendo Que en el Monstruo En sí La historia de la persona Es una historia Mucho más Más adulta Y demás Nada La película tuvo El privilegio De ganar un Oscar Por efectos especiales Está muy bien Los efectos Tienen muchísimo CGI Pero no se nota Incluso los escenarios Están hechos con CGI Pero se nota La verdad Que poco y nada Sí le doy la derecha Que en esta película Se nota mucho más El enojo de Godzilla Pero mucho más Acá sí Es bien monstruo Incluso me gustó más Este Godzilla Más lagarto Que el que vimos En la última película Con Kong Que ya con ese poder Super Saiyajin Dios Rosa Termina corriendo Como si fuese Casi un humano Entonces acá El paso cancino Los pies grandes El aplastar todo Como decís vos Haciendo referencia A la primera película De Godzilla Me genera Otra cosa Está mucho Mucho más logrado Para mí Sí, sí No Y tener en cuenta Que el Lo que sería El rayo radioactivo El poder El atomic plaster Como le dicen Es totalmente imponente En todas Las versiones Las versiones De Godzilla Fue imponente Y en las últimas Generaciones Como que siempre Toho va como buscando Cuál es el más poderoso Hasta ahora Si no me equivoco Es como El ultimatum Godzilla Que es capaz De destruir Universos Directamente Pero Es solamente En un anime Ese tipo de Godzilla Después está El Shin Godzilla Que es la versión Anterior A esta entrega Que también Está bastante bueno Pero es como Que le dan Mucho poder Sin ningún motivo Pero El ver Esta nueva versión Este remake De la original Y verlo Un poco más Caliente Como decís vos Más enojado Me da Ese temor De decir Quizás Si llega a aparecer Y va a destruir todo Tal cual Y ya como decís vos Que esto es Casi una remake Del original Yo lo noté Sobre todo En el final Viste Que cuando terminaba El original Quedaba como Bajo el agua El esqueleto De Godzilla Si no me equivoco Exactamente Y acá vos ves Lo mismo Pero te dan A entender Como que se regenera Porque Godzilla Acá tiene ese poder Que puede regenerarse Un poco Cuando en el original En realidad Quedaban los huesos Bajo el agua Porque no se estaba Pensando en crear Una continuación No había un plan De que esto sea Una saga enorme Que hoy Estemos nosotros Hablando de esto Si con más de 25 películas En su haber Es una enlazada Que más películas tiene Creo que la segunda Creo que la primera La primera es Barbie Me parece Las animaciones de Barbie Después viene Godzilla Parecido Si Pero si Tenés razón El tema de la regeneración Eso lo vimos Ya en algunas escenas De la película Cuando el gobierno Japonés Como que empieza A defenderse De los ataques De Godzilla Y se dan cuenta Que las balas Y todas las bombas Como que No le hacían Absolutamente nada Automáticamente Se regeneraba Cada miembro Que era afectado Y bueno Es cuando el protagonista Tiene la genial idea De Suicidarse Por así decirlo Tirándose con un avión Para poder destruir La boca Y ahí hacerlo Explotar todo Completamente Si eso está bueno También como le hacen Creer que tiene que Apretar una palanca Porque si no La bomba no va a explotar Y en realidad Le están salvando la vida O sea Todo lo que le falta A las demás Del Monsterverse Esta lo tiene Que es un guión Es una historia Sí Sí Es una historia También histórica O sea Nos muestra Al Japón En ese momento Como la pasaba La gente Después de haber Perdido la guerra Tiene un Trafondo más Llamémosle Más serio Más académico No sé Sí 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 Así que Aparte también Como que No solamente Como dice Litchi Vemos las consecuencias De la Segunda Guerra Mundial Sino también vemos Los conflictos Que había entre Estados Unidos Y Rusia Por el motivo Por el cual Sabemos de que América y Estados Unidos Siempre se meten Aunque no es su país Siempre se meten Cualquier cosa Y en este caso Desde Estados Unidos Le decían Mirá No nos metemos Porque están En aguas rusas Y no queremos Tener un cojito Con los soviéticos Es como que Japón Es tu monstruo Encárgate Es así No nos metemos Nosotros Claro Sí Le dio todo un marco Histórico Que sea bueno El tema El tema es que Como dije al principio La anterior Es una basura Y si me ponen Las dos No sé Cual me gustó más Por más que Esta tenga Mucho más contenido Si tengo que elegir Para ver dos horas De película Porque las dos Duran más o menos Lo mismo No sé Cual me entretuvo más Sí Están medias Medias peleadas Ahí Pero bueno Quiero Quiero preguntarle Saber si Si hay un poco De Una pequeña canción Hola Hola Te odias Palopas Y mentiras Por doquier Momento Humo Momento Humo Momento Humo Momento Humo Momento Humo Y aquí estamos nuevamente No sé Quién se le anima Al humo violento Creo que el Tucu Ha sido recargado A ver Tucumino Tengo un humo Escuchate A ver A ver Nosotros Desde que Se creó Godzilla Sabemos de que Godzilla Es el embajador De Japón Ya desde Tiempo Inmemoriales Incluso hace poquito Cuando se Estrenó una película De Godzilla Minus One Japón Lo nombró Como policía Honorífico En lo que sería El cuerpo policial De Japón Y sabemos De que Superman Es como el embajador De Estados Unidos Ajá Ahora ¿Qué pasaría si les dijera De que Estados Unidos Crea Godzilla Y no Japón? Te creo completamente Y quiero saber por qué Pero lo vemos En 1942 Cuando se estrenaba La caricatura De Superman El hombre de acero Que tenía una intro Que hasta el día Al día de ayer Cuando reví Estuve mirando ese capítulo Estuve reviendo La intro Y como que Ah, cuando yo era chico Me encantaba eso Hay un capítulo En el cual Unos científicos Encuentran a un monstruo Gigante De color verde En la Antártida Congelado Lo traen a Metrópolis A un museo gigante La llaman a Lois Lane Para que vaya a cubrir Todo eso Pasa un accidente La máquina Que era la congeladora No funciona más Y se empieza a descongelar Y el monstruo Que está retratado Es casi igual A Godzilla Es en 1942 Y Godzilla fue criado En 1954 Entonces Lo que estuve leyendo Es de que los japoneses Y todos los asiáticos Trataban de copiar Cosas parecidas De los americanos Para traer la atención De ellos Y les compren Los derechos Para poder transmitirlos En sus países Quien dice De que los japoneses Terminaban robando La idea de Godzilla Y se la quedaron Como propia Claro Yo lo tomaba Cuando introdujiste El tema Yo pensaba más En el experimento De Bikini Atoleón Que le da más poderes No lo creo Pero le da más poderes A toda la parte De radioactiva A todo el mambo ese Que nos lo muestran En las películas El ensayo nuclear ¿No? A mi no me extraña No me extraña Para nada Que todo esté sacado De Superman Obviamente Que es el número uno No hay ningún tipo de duda Como mi posición Pro mono es clara La tuya Pro Superman Claramente También También lo es ¿No? Este Bueno Después yo tengo Un humo Que yo me preguntaba Cuando veía las escenas Estas De los De los Barrabrabas Y pensé Kong ¿Es bostero? Porque los Los otros monos Que estaban pintados Tenían la La franja Millonaria Sí 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 ¿Para qué lado es? Mirá La migración directa Hay Pueden ser tranquilamente Sobre todo Estoy seguro Que esos monos Le habían dicho Moriste en Madrid Y Kong se enojó Entonces Pero Igual saben Saben lo que son Yo tengo Tengo un humito Robado Porque en realidad No es mío Pero A mí me contaron Me dijeron Que El Kaiju este De hielo Que ya se me fue el nombre Esta hora Ya perdí todo Shibu Shibu Está en la película Para ser La futura novia De Godzilla Y que ahí va a haber Relaciones Otro Godzilla Yo también Y ahí hacemos Como los super zombies El mini Kong Y el mini Sila Es que es un movimiento Natural me parece Y hay que pasar De generación Y después otra cosa Que Quedó como el pichicho De King Kong Así que Posibilidades hay No Pero sería Sofía Eso señor Ah pero se puede Interracial Claro Pero bueno La cuestión Yo voy a tirar También un pequeño humo Adicional Que Toda esta cosa Del guante Me hizo acordar Al mecanicón Que estaba Que aparecía En las películas De Toho Que era Un Kong Mecánico De la película King Kong Escape Que no me acuerdo Si era del Si del 67 Creo que era Sí del 67 Donde había Un Kong Completamente Mecánico Que luchaba Contra el Kong Tradicional Me hizo acordar Un poco de eso Quizás El Kong El Seaborg Bueno Acá yo tengo Al Seaborg Si me poncha Dieguito La cámara De A1 Se ve colgado Del 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 Mic Te cuelga El Seaborg Digamos Sí, sí El gorila Cibernético También comparte Me hizo acordar Un poco Eso A Beast Wars A Transformer Bueno Si querés Te doy una buena noticia Hay grandes posibilidades Que veamos Al mecanicón Porque Monarch Tiró Muchos Muchos easter eggs Porque En la serie Nosotros vemos Dos compañías De cibernéticos Vemos Apex Que hizo a Mecanicón Y no me acuerdo El nombre De la otra compañía Que Cuando esta chica mía Estaba empezando A robar información De videos De chimpancés Que tenían En cascos Cibernéticos En la cabeza Que le Como que Le trataban De tomar Las neuronas Hay grandes chances Que podamos Ver a ese Mecanicón En el futuro Pero No nos Digamos que también Todas estas películas Tratan de como hacer Todo Bastante balanceado Si hicimos Un Mecha Godzilla Vamos a hacer Un Mecha Kong Si este Tiene uno chiquito Va a haber otro chiquito Así que Por ahí va a andar Si es que siguen robando Con todo esto El Monsterverse Que yo creo que va a dar Porque esta película Está rindiendo un montón Creo que la taquilla La está rompiendo bastante Así que Bienvenidos a las películas Las otras no estaban mal Este Pero bueno Vamos a ponerle Vamos a ponerle Una Una puntuación Yo creo Antes de la puntuación ¿A usted no le quedó Algo gigante Por entrar en la puerta? Si Si creo que hay Un elefante En la sala Se armó debate Y la polémica El elefante está en la sala Habrá problemas Habrá desmadres El elefante está en la sala Ah, ¿tú? Y es la prima Bueno, entonces El elefante Lo que nos dice Lo que estuvo Sobrevolando También Un elefante Con alas Porque es un Kaiju Podría ser esto es más basura hollywoodense o es una película con sustento esto va a continuar ¿qué opinión les merece? para mí es 100% basura y inyectármela en las venas ya, no tengo ningún problema es como digo siempre hay películas que uno va al cine que tiene ganas de pensar que tiene ganas de que lo lleve a otro mundo acá es para relajarse reírse un rato, no pensar en nada dejarse llevar por lo que te están mostrando y está bien que exista este tipo de películas basura porque se necesitan también sí, sí, es una especie de relajo yo quiero saber tu opinión pero compártela sí, sinceramente como dice Javi si bien no sé si me gustaría utilizar el término basura como que me duele pero sí se está volviendo bastante repetitivo pero sí, dámela toda, no me interesa que venga lo pide a mí mejor que te agarra con y ya después es más complicado no, en el sentido de que me gusta que los monstruos se agarren a palos en que haya barra bravas de monos contra, qué sé yo en el futuro veamos una barra brava de lagartijas gigantes y hagamos el famoso endgame de gorilas contra lagartijas mutantes dámelo, no me interesa a ver, no tiene argumento las películas o sea, es como que todo es como que te la tiro en la mesa encargate, disfrutalo y vos lo disfrutás pero no tiene argumento románticos en la conversación pero bueno no me quemé no me quemé igual convengamos que esta cuál es la quinta, sexta del Monsterverse bastante se sostiene bastante, sí, es verdad bastante se sostiene no muchas sagas llegaron a la quinta o sexta y todavía se dejan ver sí, sí hay una inversión pero bueno también hay un interés por los personajes porque también por su lado los japoneses están haciendo las suyas hay una vuelta a lo que también pasaba en los 60, 70 que cada uno hacía sus versiones sí, yo creo que y acá mucho no llega pero afuera debe haber merchandising bueno del duro, ¿no? sí acá tenemos un gorila hecho en el Dot que por favor vayan al Dot sáquense una foto y etiqueten no porque es el mejor Kong del universo cuando vayan lo van a saber lo van a ver se van a acordar de este episodio y ahí nos nos arroban yo visité al Kong bueno, está la historia una historia quizás para otro momento que había abandonado en algún lugar de Buenos Aires un Kong de varios metros de altura que habían usado para una exhibición es toda una leyenda urbana que en algún momento lo podemos contar en algún otro episodio en la próxima de Kong vs Godzilla 8 y bueno vamos a darle vamos a darle un puntaje entonces el encuentro con los toretos rápidos y gorilas vamos a darle un puntaje ¿qué les parece? adelante nomás Tuku considerando solamente de que tiene buenos efectos especiales y nos dan las peleas que nos gustan le pondría un 7 pero no tiene argumento en cuanto a la interacción entre humanos es bastante aburrida le bajo un punto me quedo por un 6 bueno ok y estoy hablando de que soy un fanático enfermo de la saga pero le pongo un 6 ¿y vos Javi? volvieron los fanáticos me gusta me gusta exigente salió el Tuku yo como sostengo lo que vengo diciendo es basura pero me encantó voy con un 8 por más que sea bastante contradictorio las dos horas de cine yo las disfruté salí riéndome sin entender que vi y dije esto estuvo buenísimo se mataron a palo todo el día quiero más así que un 8 bueno para mí yo voy a ser más malo aún le voy a poner un 5 porque la verdad para mí fue bastante bodrio y también disfruto de estas películas pero para mí no fue una iluminada y teniendo el contraste de la minus 1 que a esa sí le voy a agregar le voy a poner un 8 porque tengo ganas muy bien yo le pongo un 7 y vos Tucumano minus 1 ¿cuánto? y sí le pongo un 8 sí un 8 poner un 6 es 8 minus 1 7 minus 1 6 muy bien bueno la cuestión en comparativa también con ese quizás con las anteriores como que me quedó me quedó muy floja y Monarch que también había estado bien ¿no? la serie de Monarch para mí es un punto alto de la saga sí para mí para mí es también un 8 Monarch sí es un 8 Monarch sí es un 8 definitivamente sí 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 estamos ahí todos de esperando la segunda temporada que esperemos que haya sí me gustaría me gustaría que no después no la ignoren para las próximas exacto exacto bueno bueno perfecto entonces creo que no sé si quedó algo más en el en el tintero creo que es momento de despedirnos de agradecer a todos los que nos acompañaron por supuesto que estuvieron en el chat a los más de 500 suscriptores que ya tenemos en el canal exactamente muchas gracias a todos ellos por el apoyo aprovecho para contarles que el canal sufrió una leve modificación el canal está tomando vida propia la idea es que vamos a tener diferentes programas en diferentes días diferentes horarios ya vamos a estar presentando un club bastante interesante para los que no crean en todo lo que anda vuelta dando vuelta por ahí así que estén atentos suscríbanse al canal que ahora se llama Lija y que Enfocado va a seguir estando ahí todos los martes a las 10 y media por supuesto y también les queremos recordar bueno el tema del QR para colaborar con una ayuda monetaria para seguir haciendo más contenidos más programas mejor servicio en definitiva para todo el mundo estamos trabajando para usted para usted arroba enfocados podcast en todas las redes como decimos siempre bueno muchas gracias Tuku por asistir desde ahí desde tu Cartagilione el pueblo como es Cartagilione exactamente son las casi son casi las 5 de la mañana a las 10 tengo que entrar a trabajar pero bueno me clavo una cestita y vamos a trabajar vamos frescos y felices se agradece el esfuerzo también a todos los que nos acompañaron bueno hasta esta medianoche los que nos están escuchando en Spotify gracias por por escuchar si señor gracias Tuku bueno adiós señores muchas gracias por la invitación nos vemos el próximo martes vayan rezando chau chau nos vemos el próximo martes nos vemos tendrás que aguantarte no olvides seguir nuestras redes y suscribir